En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El asierobá, el asierobá Es bandera de niebla su poncho al viento Lo saludan las flautas del pajonal Y animando a la tropa por esos cerros El asierobá, el asierobá Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Un degüello de sol les muestra la tarde Se han dormido las luces del pedregal Y animando a la tropa dale que dale El asierobá, el asierobá Amala y a la noche traiga recuerdos Que hagan menos pesada la soledad Como sombra en la sombra por esos cerros El asierobá, el asierobá Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Y prendido a la magia de los caminos El asierobá, el asierobá Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son ajenas Las penas son ajenas Las penas son ajenas